Ayer Morena daba la sorpresa de que el Fisgón, Pepín Obrador, el hermano de AMLO y otros cercanos al partido estaban en la lista de pluris al Congreso. Es decir, ya tenían un lugar asegurado. Pero unas horas después, Morena actualizó sus listas a Dan Augusto, Citlaly Hernández, Alejandro Esquer, exsecretario particular de AMLO, Noroña, Marcelo Ebrard y Javier Corral son quienes encabezan las listas de pluris para el Senado, y Ricardo Monreal, el expresidente de PES Hugo Eric Flores, el empresario Napoleón Gómez Urrutia, entre otros, encabezan la lista para la Cámara de Diputados. Y todo parece que vamos a seguir oyendo esto.